Bienvenidos a un video más de Sanky. Hoy te quiero presentar esta cafetera programable. Dentro de nuestro paquete encontraremos su manual de usuario para que conozcas todo acerca de nuestro producto. Su jarra de cristal que es altamente resistente. Nuestro sistema de goteo. Dos filtros removibles e intercambiables. Sin cuchara, dos publicadoras. Y por supuesto un portavasos de aislamiento térmico. Déjame contarte un poco más sobre el resto de jarra. Tiene un mango de plástico que es aislante de calor para evitar contacto con la zona de calentamiento. Su tapa tiene una palanca abre fácil y unos edificios de ventilación para la salida de vapor. Ha llegado el momento más esperado. Vamos a ponerla a prueba. Contenedor para 12 tazas. Colocaremos su sistema de goteo. Y su filtro para café. Agregaremos café. Con una pantalla Touch LCD con 6 modos de funcionamiento. El primer botón sirve para configurar la hora en un sistema de 12 horas de AM a PM. El segundo botón te permite configurar los minutos. El botón Reelator sirve para programar la preparación de tu café. El botón Breathe Now sirve para la preparación inmediata de tu café. El botón Strong Ice sirve para seleccionar la preparación de tu café. Ya sea Strong para un sabor fuerte o Ice para un café frío. Cabe mencionar que tenemos que agregar hielo. El botón Clean sirve para la limpieza o descalcificación de nuestra cafetera. Para este te recomiendo usar un descalcificante ya sea en polvo o líquido. Además de contar con un susto de este evento para evitar el sobrecalentamiento de nuestra cafetera. Mi nombre es Audrey y nos vemos en el siguiente video.